2.200 p es un redragón. Amigo, te digo lo que tiene, te digo lo que tiene, analógicos son ultra sensibles, tipo tenés la mínima, cuando camina un personaje y después cuando corre, eso mucho otro no lo tienen, y los gatillos son como un pedal, tipo es secuencial, no, secuencial no, tipo es como que va así al tacto, y la vibración boluda, la vibración es exquisita, no hace falta descargarte nada casi. ¿Y qué onda con el este? ¿Estás viendo el stream? El Microsoft Xbox, ¿no es mejor? Sí, o sea, no lo he probado, no te puedo decir tanto, pero parece. Es más fachero el del redragón, me parece a mí. Lo que sí, los botones, estos que son como tipo cristal, es hermoso, amigo, yo cuando era chiquito iba a un ciber y jugaba al Xbox 360, un juego de Dragon Ball, era hermoso esos botoncitos, me dan ganas de comerlos, boludo. Pero, lo malo es que, esto usa pilas, boludo, ¿no? Sabés que eso, también está, creo que sí lleva pilas, ¿eh? Qué paja, boludo. ¿Y este qué es? Solamente se enchufa, no es inalámbrico, ¿no? Lo enchufás y listo, nada más, ya anda. Y si no te compras el que tiene el leito, que es inalámbrico. ¿Leito? Que también es Red Dragon, es un poquito, cinco mil pesos creo que vale ya. Pero no hace falta, boludo, si... Tampoco que vas a jugar del baño, boludo, no vas a jugar del baño al... ¿Jugás acá, en el setup? ¿Qué importa el cable? Eso es para muy puristas de inalámbrico o gente que no quiera tener cables. ¿Sabes para qué me los compraría? Para jugar un FIFA, amigo. ¿Me descaron el FIFA pirata? Y un FIFA estaría, creo. ¿No es como piña para jugar un FIFA con los pibes acá? Yo, tío, pero ahora me gustó. Por ahora lo que probé en el GTA, en el Fortnite, en el Minecraft, todo lo probé y anda bien. No, no tuve ningún comento. Compraría este para usarlo yo y este para usarlo, mis amigos. Seiza. Como en el aeropuerto, boludo. Cosa que le doy el joystick malo a mi hermano y yo juego con el bueno, como siempre. Juego con el teclado, ¿qué es este? Ojo, ¿te imaginas un FIFA con el teclado, amigo? Es lo peor que hay, amigo. Me quedas pelotudo. Yo estoy de Play 3. ¿Los de Play 3 se pueden poner en la compu? Sí. O sea, necesitas un programa y ya ahí empieza a variar la calidad. Porque, ¿viste? Los gatillos ya no son como si fuera un pedal. Si no, sería un botón directamente. Un botón más. Uy, pero yo no recuerdo que yo estoy de la Play 3 era como la recalidad, boludo. O sea, yo jugaba en la Play 1, después en la Play 2 y cuando jugué en la Play 3 era como... Estaba re loco. Encima eran con batería. Lo cargabas, no eran como la Xbox. Como la competencia. Tenía pila los de Xbox, amigo. Y estos eran con batería. Aunque les duela a algunos, para mí siempre fue mejor PlayStation, ¿viste? Obvio. Pero bueno. Para mí también. Aparte, el online para jugar en el GTA V o algún otro juego era gratis. En la Play 3. Y en la Xbox tenías que pagar el Xbox Live. No sé. Tenías que pagar para jugar online. Hasta que también en Play también se mandó su cagada. Pero bueno. Sí, ya después en la 4 salió el PlayStation Plus y... Pero bueno. En esos momentos, ¿sabes? Se pirateaba la cuenta y listo. Corto. Claro. Aparte, eso lo hacen para que el costo de la consola sea barato. ¿Vos sabés que pierden plata? Cuando la venden. Por ejemplo, la Play 5 cuesta hacerla 500 euros. Y la venden a 400 euros. La venden más barata de lo que la... Que le cuesta hacer. Pero después la recuperan con el PlayStation Plus. ¿Sabías? Con la venta de los juegos y todo eso. Si te das cuenta, boludo, de los juegos que venden en Play. En Steam están 400, 600 pesos. Regalado. Lo vi en un video de TikTok. Ganan fortuna con un juego. Uy, mirá, yo estoy rojo, amigo. Rosita. El rojo lo estaba viendo. Es nazi. Rosita. Yo me acuerdo que venía una Play 2 que era plateada, amigo. Era como la envidia de todo el mundo. ¿Verdad en la colección? Sí, creo que sí. PS2. Había uno de God of War. ¿Qué colección era esa? Bioshock. Uy, amigo. Era hermoso. La Play 2 plateada era lo mejor que había, amigo. Era muy, muy fachera. Yo recuerdo que mi Play 2 era la gordota. La primera. La primera generación es a la grande. Sí, sí, me doy cuenta. Esta. A mí no me gustaba. A mí me gustaba. Yo tenía esta, mirá. La que tenía la línea en el medio. Uy, qué linda. Ah, la finita, la chiquita. Sí. La segunda generación. Hay tres. Porque mira, está esta, que es la que tiene dos cuadrados blancos. Esta que tiene la línea en el medio. Y esta que tenías vos, la gorda. La gorda de la primera edición, que era bastante grande. Después salió la de la liñita en el medio, que hacía PS2. Y después la cuadradita. Yo tenía la cuadradita. Linda hace época, loco. No la de la leña. La de la cuadradita. Mi hermano tenía la línea. Teníamos dos Play 2, amigo, cuando éramos chiquitos. Éramos la envidia del barrio. Torneo de FIFA ahí en la casa. Ah, la Play 2 gorda salía para afuera, para agarrar el disco. Sí, salía. Mire uno. La voy a poner en vertical y salía igual. Tenía un mini ganchito para los discos y todo eso. La que yo tenía, no, se levantaba la tapita. Y vos lo ponías así, se encastraba, arrepiela. Sí, las patadas que te habrá dado descalzo. No, no me acuerdo que me hubiera dado patadas. Y la Play 3, amigo, también había tres. A ver si las encuentro. Y los tres modelos, el gordote, está bastante pulido. Después las finitas también. No sé, el The Play 3 siempre me gustó. Siempre fue un modelo elegante. Excepto la Slim. La Slim fue una pija. Lo siento, a algunos lo ofendo. La Slim es la que se deslizaba para el costado. Sí, esa pena lo tocaba por el rotu que se deslizaba. Sí, yo tenía esta, boludo. Venían estas, mirá. La 1, que es esta. La versión 1. Está linda. Después salió esta, que es la que te chupaba el disco. Está. Para mí es la mejor de toda. Mal. Sí, esa es hermosa. Y después esta, que apretabas el botón y hacía... Se corría la tapita para el costado y vos metías los juegos como en la Play 2. Era horrible, la verdad. Y se rompían los plásticos del costado. Pero bueno, o sea... El mecanismo que tenía era bastante, más o menos. Sí. ¿Sabés los vicios que le pegaba? Para mí la mejor de las tres era esta. La que te chupaba el disco. Aunque esta también te la chupaba. Esa. Pero era más feo. Esta era más linda. Más discreto. Más discreto. Y la Play 4, la verdad, no me acuerdo que tenga... La Play 4 era la Play 4 normal. La que se le sacaba el plástico. Después vino la Slim y después vino la hamburguesa. A ver. Yo tenía la normal, recuerdo. Acá está. La Fat Slim y la Pro. La Fat es como... La normal. La primera. Sí. La Slim es chiquitita. Y la Pro es como con tres pisos. Que se podía ver en 4K o algo así. Era un rescalado 4K. Exactamente. Honest OMG. Muchas gracias por el va como piña, guacho. Yo tengo la Slim. ¿Usted qué tiene? Gente. Bueno, me varé todas las Play que tuve. El Matrix. El perro tuvo todas las que varé a este bolas. Me parece que un perro igual tenía todas. Yo tuve la... La Play 1, Play 2, P3. Ya la 4 y la 5 no. Tiene siempre una generación. Tipo de... O sea, no tuve la Play 1, tuve la Play 2. No tuve la Play 3, tuve la Play 4. Ahora sale la 5, listo. Me voy para la 6. Y la PC 1 también había modelos. Había el primero que era gordo gordo. Que era cuadrado. Y la Play 1 la tunearon a no poder más. Había hasta con pantalla. No sé con qué más había. ¿Con pantalla? Y la chiquitita. Sí, una portátil. Fija, su Play 1 con pantalla creo que había. Ah, mirá, la estoy viendo. Sí, tenés razón. Yo tenía esta. Era horrible igual la pantalla. Sí, nefasta. La 1 era esta, que era bastante nefasta. Y la esta era como más chiquita. A mí me gustaba más esta. Yo tenía esta. La primer modelo creo que Joystick era con signos analógicos. Exactamente. Que venían ante botones. Yo tenía la que yo tenía los Joystick. Los analógicos. Ve. Esta es la que decimos. Nefasto, amigo. Para jugar un FIFA o un juego de fútbol. En la Play 1 con esto era horrible. O un juego de rally. Era para jugar esos Street Fighter. Claro, exacta. Exactamente. Y después yo, la que tuve fue con los Joystick. Era real fachero, la verdad. Era muy parecido al de la Play 2, pero blanco. Hola, Cassie.